Música Existen al menos tres razones por las que se puede recomendar hacer una visita al Palacio Real de Río Frío en la provincia de Segovia Una, para disfrutar del paisaje Está ubicado a los pies de la Sierra de Guadarrama y frente al famoso perfil de la Mujer Muerta Música Dos, para conocer un poco mejor la historia de la Dinastía Borbónica en los tres últimos siglos Música Y la tercera, para disfrutar de un paseo por el interior del espacio protegido en el que se sitúa el Palacio Un bosque adhesado poblado por añejas encinas y una abultada población de gamos y ciervos que son fácilmente observables Música Te hablo de todo esto y muchas más cosas en el reportaje publicado en SiempreDepaso.es No dejes de echarle un vistazo Música 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 Música